Estoy empezando una nueva vida Una nueva vida muy lejos de ti Pasó yo aquel tiempo que por todo tomaba Y nunca pensaba en mi porvenir Me quise bastante, eso fue muy cierto Y amé como a nadie se puede creer Pero no hay un mal que dure cien años Ni enfermo que viva para padecer Que Dios te bendiga donde quiera que andes Que tengas amores y mucho placer Espero que nunca vuelvas a buscarme Porque no deseo volver a querer Pasó aquella nube que nublaba mi cielo Ahora de nuevo veo brillar el sol Y de aquella herida tan grande y tan fuerte Que Dios te bendiga donde quiera que andes Que tengas amores y mucho placer Espero que nunca vuelvas a buscarme Porque no deseo volver a querer Que Dios te bendiga donde quiera que andes Que Dios te bendiga donde quiera que andes